¿Cuál es la práctica que nos ayuda mucho a entender al espacio físico como algo que no solo existe aquí, sino que está copresente en otros lugares? Por ejemplo, muchas de mis obras están activadas a través de internet o a través de un teléfono móvil. En estas piezas hay participantes remotos que de una forma telepresente están activando un espacio ya sea en un museo o en una ciudad. La posibilidad de que el espacio digital de la interacción cibernética se desdoble o se solape al espacio real nos da un entendimiento del espacio como algo que no es neutral. Pero incluso si no tuvieras lo digital, la idea del vacío, del espacio vacío, no existe. La física contemporánea nos muestra que adentro de un vacío hay enorme actividad cuántica, que hay materia y antimateria creándose bajo el principio de la incertidumbre. Entonces, me gusta mucho pensar que la palabra desplazamiento tiene como un hábitat natural en lo digital. Lo digital también es un perfil. Es, por ejemplo, si no hablamos de espacio, si no hablamos de identidad, pues existo yo, Rafael Osano Hemmer, aquí estoy, pero también existe un Rafael Osano Hemmer en los bancos de datos de los bancos. Saben exactamente qué compro, cuándo compro, dónde, dónde estoy. Hay un perfil muy completo, como nos demuestra Snowden, de otro personaje que existe en las redes y que sigue circulando. Mi madre falleció hace cuatro años y ella sigue en Facebook y la gente sigue posteando cosas. Hay como otro ser que existe, ¿no? Entonces hay un desdoblamiento de ella, ¿no? En lo virtual. Y luego también en el tiempo, ¿no? Porque otro de los temas que funciona mucho en el arte digital es la idea de que el contenido muchas veces está generado por el mismo público. Entonces, por ejemplo, tengo una pieza que se llama Almacén de Corazonadas, que simplemente son unas bombillas centellantes que representan el corazón de la gente que toma un sensor y que se van acumulando en un espacio, pero que se van reciclando, ¿no? O sea, cada participante que introduce su grabación elimina al más antiguo, ¿no? Como una especie de memento mori. La idea del paso del tiempo, la idea de que cuando tú entras a la pieza estás ante los 300 participantes anteriores a ti, tienes como una sensación de ese paso del tiempo, ¿no? Entonces, el desdoblamiento del tiempo es una parte muy importante de la obra digital, en donde coexiste tu presencia en tiempo real y luego los registros que contienen la memoria de la pieza. El software es una parte viva del proyecto. Yo siempre pienso en la tecnología no como una herramienta. Yo soy mucho más vivo en Canadá, o sea, mi tradición es de pensar en la tecnología, como decía McLuhan, en una segunda piel. No es algo opcional, no es algo de lo que nos podamos retirar. Cuando la gente opina que las piezas con tecnología son cómplices de ese sistema de consumo y de creación, obviamente lo son, pero también lo son los que no las utilizan. Es decir, vivimos en una cultura tecnológica. Aunque vivas en una zona remota de Oaxaca y nunca hayas hecho una llamada telefónica, tu país vive de un capital virtual que no tiene una contrapartida en lo real. Tu idioma está a punto de desaparecer gracias a enormes redes globalizantes que están concentrando el poder en unas ciertas lenguas. Tu medio ambiente está siendo destruido por el proceso de crecimiento global. En fin, sabemos cuáles son los temas, pero no es algo opcional. Pol Pot intentó estar afuera de la tecnología y pues no le fue muy bien. Entonces, yo soy de la idea que la tecnología es no una herramienta, sino una parte de nosotros mismos. Que estudiar a la tecnología es estudiarnos a nosotros. Y al mismo tiempo, creo que la tecnología, depende de qué tecnología, pero ciertas tecnologías tienen una capacidad emergente. Es decir, ellas mismas tienen unos idiosincrasias y unos deseos y pueden generar unos desenlaces que te pueden sorprender como creador. Y para mí eso es uno de los momentos más ricos, cuando la tecnología desobedece, cuando la tecnología tiene sus propias reacciones y sus propias ideas. Y ese es un proceso que más y más estamos viendo en obras artísticas. Estamos, por ejemplo, en un momento en el que la inteligencia artificial, de la que se ha hablado desde hace 50 años, por fin está teniendo aplicaciones muy reales y muy cotidianas. Y los artistas, yo creo que estamos en la avanzadilla de cómo puede, por ejemplo, interpretarse culturalmente el hecho de que ahora puedas tener una marioneta virtual de cualquier personaje y hacerlo decir cualquier frase. Esto realmente es a lo que nos hemos dedicado en los últimos 2.000 años. Los artistas somos esos especialistas en la farsa. Somos estos defraudadores, estos farsantes de la presencia. Entonces yo creo que según se acerca esto a un nivel muy cotidiano de utilización, a través de teléfonos, de redes, de medios, los artistas estamos en buena posición para criticarlos, para reconvertirlos, para crear poesía con estos mismos elementos.